Solo, solito en la habitación, busca que busca de mi calor Oh no Quiere remedio pa' tu dolor, nadie a tú le hace mejor que yo Oh no Que no se te apague la situación, tú sabes que yo no te dejo cantado Si tú me llamas, vamos pa' tu casa, quedamos en la cama, sin ti llamo, sin ti llamo Si tú me llamas, vamos pa' tu casa, quedamos en la cama, sin ti llamo Si tú me llamas, me llamas, me llamas, me llamas, me manda puza por ti, como estamos todo todito Y de que departamos la cama Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Otra vez que llamas, porque no me dio la gana, me dijo y nos vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Otra vez que llamas, porque no me dio la gana, me dijo y nos vamos a dormir Si tu me llamo, vamos pa' tu casa, me quedamos en la cama, sin pillan, sin pillan Si tu me llamo, vamos pa' tu casa, me quedamos en la cama, sin pillan, sin pillan Si tu me llamo en la cama, entiéndeme la llama, como yo vine al mundo, ese es mi me lo que llama Hoy es lo que deberá, si eres tú hasta la mañana Pasamos romántico, si tu me llamo, vamos pa' tu casa, me quedamos en manual, vamos viajando en canadá Hoy siempre he sido una dama, pero soy una tierra en la cama Así que dale pum, 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 ponle canadá, son, 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 son Yo me chocato eso, que pum, 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 me dejó el control pa' ganar los dos Así que dale pum, 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 ponle fueganza, son, 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 son Yo me chocato eso, que pum, 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 es que veo tu alcohol, me quedamos en la cama, vamos pa' tu casa, me quedamos en la cama, sin pillan, sin pillan Siento mío, me quedamos en la cama, vamos pa' tu casa, me quedamos en la cama, vamos pa' tu casa, me quedamos en la cama, sin pillan Siento mío, me quedamos en la cama, vamos pa' tu casa, me quedamos en la cama, vamos pa' tu casa, me quedamos en la cama, vamos pa' tu casa, me quedamos en la cama, vamos pa' tu casa, me quedamos en la cama, vamos pa' tu casa, me quedamos en la cama, vamos pa' tu casa, me quedamos en la cama, vamos pa' tu casa, me quedamos en la cama, vamos pa' tu casa, me quedamos en la cama, vamos pa' tu casa, me quedamos en la cama, vamos pa' tu casa, me quedamos en la cama, vamos pa' tu casa, me quedamos en la cama, vamos pa' tu casa, me quedamos en la cama, vamos pa' tu casa, me quedamos en la cama, vamos pa' tu casa, me quedamos en la cama, vamos pa' tu casa, me quedamos en la cama, vamos pa' tu casa, me quedamos en la cama, vamos